Entre los poemas, ensayos y artículos incluidos en esa edición, hay uno escrito por Roland Barthes, cuyas palabras me parecen sumamente pertinentes para saludar la aparición del noveno tomo del Diccionario de Escritores Mexicanos. Dice Roland Barthes, el diccionario rebasa su instrumentalidad. Dice Roland Barthes, creemos que es un indispensable útil de conocimiento y es verdad, pero es también una máquina de soñar. Al engendrarse a sí mismo, por así decirlo, de palabra en palabra, termina por confundirse con la potencia de la imaginación. Paradoja preciosa, el diccionario nos familiariza, nos aclimata y despista, nos hace divagar. Paradoja, todo al mismo tiempo, consolida el saber y estremece la imaginación. Es así también como funciona esta espléndida obra a la que, si se toma en cuenta su más distante antecedente, Aurora Ocampo ha dedicado 50 años. Al ojear sus páginas no tarda aún en soñar con posibles compilaciones, antologías, obras completas, biografías, la historia de nuestra literatura en el siglo XX, de cuyo andén nos alejamos cada día con mayor velocidad. Gracias a Roland Barthes. Hoy vamos ahora a Aura María Vidales, que presentará Angélica Riol. Rocío, perdón. Me presentará Rocío González. Buenas tardes, de nuevo agradezco su presencia, en especial a la maestra Aura María Vidales, por aceptar presentar el tomo. Voy a hacer una breve presentación de la maestra. Aura María Vidales es licenciada en periodismo por la Escuela Carlos Septién. Ha colaborado en revistas, periódicos y suplementos como Papel de Literatura, Proceso, Universidad de México, Periódico de Poesía, El Financiero, Novedades y su suplemento, El Semanario Cultural. En la actualidad, colabora en el Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia. Aura María Vidales, poeta y ensayista, ha publicado los libros En Sueño, de 1979, Estalactitas, de 1986, Ventanas Vacías, de 1990, Cantos para el Guerrero, de 1995 y Arcoíris, de 1997. Además, también ha publicado en volúmenes colectivos. Y sus poemas también han sido incluidos en diversas antologías. Y además, la maestra Aura María Vidales se ha interesado en la literatura infantil. Dejo la palabra a la maestra Vidales. Muchas gracias. Diccionario de Escritores, Territorio de Presencia. Un diccionario es un universo en el alfabético, Anápolis, Francia. Quiero agradecer la invitación a esta Casa de las Humanidades, Recinto Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la presentación del tomo 9 del diccionario escrito desde México, siglo XX, y muy particularmente a la atrasa de los autores del mismo por incluir 20 sus páginas. Una sed de eternidad, un anhelo por apestar en el instante jugás, por atesorar la espesura de los nombres y la vastidad de sus obras, un deseo de trascender, de capturar el mundo y guardarlo, de conocer al otro, al hombre y a la mujer que escriben en México, de ordenar, catalogar, de atapar la realidad escrita, de desistrar el enigma, entre otras inquietudes, a llevar a un grupo de especialistas haciendo la voz propia de titanes, que en un fiel seguimiento diario a lo largo de los años, ha creado hoy un proyecto encyclopédico de investigación literaria, que llega a su noveno en el último tomo, con más de cuatro mil páginas de dictadas informadas de los escritores y escrituras nacionales, así como de los de los alpais en el siglo XX, como son los de otros, los autores de los españoles y latinoamericanos. Una obra monumental, hecha en el tiempo, realizada por los investigadores del Centro de Estudios Literarios de la UNAM, juntada en la década de los 50, todo bajo la dirección y asesoría de la doctora de filología Aurora en el campo. Esto es recoger los nombres y explicar las obras en forma ordenada, nos da noticias que ha sido nuestra literatura en el siglo pasado, del estado que guarde y los múltiples escritores que la forman, una tarea que parecía incriminable o no sabe esa totalidad, rescate el olvido y repite este universo. Casi dos décadas separan la primera del último tomo, años interrumpidos de inmenso afán, hasta completar todas las letras del abecedario, de la A, de Abreu Gómez a la Z de la Universidad Unida, hacia hasta llegar a los más de dos mil autores y autoras, con todo su perfil en una miniciós a la voz, bibliografía, que recoge información de la persona, de su creación, bibliografía, hemerografía, ensayos, referencias, así como reseñas de crítica literaria y, en su caso, traducciones, una extraordinaria tarea para que los investigadores queden un acercamiento lo más completo posible con el autor de su estudio o preferencia. Son páginas de información pormenorizada, presentadas de una forma que propicia el caso de acceso, con un simple amplio mapa de la República de Letras Mexicanas en el siglo XX. Ahí están los cítulos, cientos de nombres, las miles de obras, novelas, teatro, poesía, cuentos, críticas. Se ha seguido para ello un importante y riguroso trabajo metodológico que compene también un registro de cítulos en el lado, de publicaciones periódicas y, por supuesto, bibliografía. En el último tomo, más de 50 páginas se ocupan de ella. En particular, el número tomo que abarca las letras 1, B, W, X, Y, Z y Z, la última vocal y la última psicocosolante y el alfabeto resulta especial importancia porque con él se concluye la obra y llega su fin a la sintonía de voces de la generación de la tenor de la juventud, novelista de la negociación a su mejor día. Ahí están, con su sonido, son dos ordinarlas, sus, las B, la W, la X, la Y, la Z, que hace unos difíciles de posibilidades al iniciar un apellido, comenzando con el poetista novelista periodista Jorge Ugarte, así, entre otros muchos, los Uribe, los Valdas, los Vázquez, los Yáñez, los Zamora. Sin olvidar los recalos del servicio social, quiero ahora nombrar a cada uno de los colaboradores y a cada uno de los académicos que participan en este tomo dedicado a la memoria de María Guadalupe, Laura Navarrete Maya, y estos son Aurora Enio Campo, Ángelita Roda Merina, Jesús Gómez Morán, Rocío González Serrano, Elíder Nález Carvalhido, Vilán Marujano Jacob, La Corpe, Laura Navarrete Maya, Bastián Chautis Flores, Marcela Quintero Ayala, Carlos Rubio Pacho, Sergio Sánchez de Moyo, Aurora Sánchez de Bolledo, a todos ellos un extrañable regimiento por sus obras dedicadas a la vida a esta importantísima empresa literaria, el diccionario de escritores mexicanos, elegido en investigación filológica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me he entendido así todos los nombres de sus colaboradores del noveno tomo del diccionario con una específica intención de reconocimiento a cada uno en particular, pues ellos están ocupados de ordenar cientos de nombres de literatos mexicanos y sus obras, y escribir escenas y escenas de fichas bibliográficas a quien se acuerda en prueba de Salvador Nomo. Lo menos que yo puedo pagarte las gracias porque existen o que un milagro múltiple es conocer tu nombre repetido en una litanía de colores y una sinfonía de perfumes. Y eso es lo que han hecho los investigadores, dando los nombres y las obras de los creadores y repetirlos en cientos de ejemplares. Hoy ahora también he mencionado sus nombres por el milagro múltiple que significa el orden caracteriza la publicación alfabéticamente presentada, clasificada, que hace forma cronológica o por generos con sus aberturas que facilitan la lectura de datos. El tomo 9 reúne a más de 300 autores y autoras entre las que figura el poeta el típico Manuel Ulacia, con su oficia considerada la poeta religiosa más importante de las chifras mexicanas después de Juan Inés de la Cruz. Entre otros de la generación de crack tenemos el ojo rosa Jorge Volpi. También figura los más valiosos dramaturgos del siglo XX, todo lo posible, así como el poder de la revista y cuento en el mundo baladés, narrador y típico literario. Está el poeta y ensalista crítico de arte Roberto Valladino, autor de medios centrales de libros donateño del Valladiste, el filósofo, educador y historiador, autor de narrativa José Vasconcelos, la poeta, cuentista y ensalista Cristina Bertucci, la novelista y oricia de autor cinematográfica Joséfina Víctor, que encuentra Verónica Volkov, poeta, crítica de arte y traductor de ensalista. Tenemos además sabiendo del miembro de la generación de los contemporáneos el poeta Javier Villarrutia, al poeta y guasalista narrador José Woldenberg, al poeta e ensalista Oscar Woh, al filósofo y traductor y poeta Ramón Giraud, al escritor y maestro Agustín Danes y la primera generación de los grandes narradores iberoamericanos contemporáneos. Poetas, cuentistas, novelistas, literaristas conviven en este tomo, donde también figura Arquiel Esvela y Ida Vitale, figuras, asimismo, el poeta y literarista director Gabriel Sáenz, el filósofo de Pueblo Ocea y periodista Cultura Francisco Sendeja, los dramaturgos Tamón, Tomás, José Sánchez y Gonzalo Valérez Medellín, entre otros muchos. Repetida actura de este universo literario capturar